Y luego de ser noticia viral, el ministro de Educación aclara que el Centro de Educación Básica Fuerzas Unidas, ubicada en la colonia del mismo nombre, ya se encuentra en reconstrucción y entre las especificaciones de este proyecto, la escuela contará con cancha e iluminación. Debido a las múltiples denuncias que se hicieron por parte de padres de familia de la Escuela Fuerzas Unidas en Tegucigalpa, el ministro de Educación, Daniel Esponda, se presentó a las instalaciones de dicho centro educativo para dar respuesta a esta problemática que se orinó de manera errónea, ya que este centro educativo está en reconstrucción desde el año pasado. Nosotros estamos reconstruyendo por completo la escuela, en una estrategia que nos va a permitir al cierre de nuestro gobierno reparar la mayor cantidad de escuelas. Nosotros como dueños nos tenemos que sentir muy orgullosos de lo que hicimos el año pasado, reparamos tres escuelas por día en promedio, ningún país de Centroamérica ha podido hacer eso. Por otro lado, las intervenciones, como sabemos que el año lectivo ya comenzó, no estamos levantando el techo reparándolas todas de un solo. Dejamos un módulo sin intervención para que unos grados funcionen ahí y en otras áreas, en esta escuela, por ejemplo en las canchas, puedan estar atendiendo otros grados. Los maestros afirman estar contentos con el proceso de la escuela debido a que tenían más de 10 años esperando una respuesta por parte de autoridades educativas, ya que las instalaciones estaban en total abandono y deterioro, representando un gran peligro para los 480 alumnos que asisten a esta escuela. Nosotros somos los más contentos porque ahora sí podemos decir que vamos a tener aulas dignas de un maestro para impartir el pan de saber con los niños en las aulas. Durante aproximadamente unos 10 años ya empezamos a ver que nuestra escuela iba caiendo en deterioro, paredes rajadas, las maderas ya habían cedido su vida útil y a raíz de eso nosotros, junto con los padres de familia, hemos venido nosotros mediante mini proyectos dentro de las aulas de clases de venir reparando, cambiando lámina que se mirábamos más dañada, la íbamos cambiando, contratando albañiles para que fueran reparando las grietas de las paredes. Por otra parte, los padres de familia piden que estas obras de reconstrucción finalicen lo más pronto posible porque sus hijos reciben clases al aire libre y estas no son condiciones adecuadas para recibir el pan del saber. No nos gustaría ya que nuestros hijos estuvieran dentro de las aulas de clases, ya recibiendo clases, porque no es fácil. Ahorita los niños están bien incómodos, ahí en el lugar donde están, debajo del árbol, bueno, por la calor está rico ahorita, pero yo digo, cuando ya llueva, ahí es mi pregunta. Y tanto nosotros nos sentimos así que no nos gusta así como están nuestros hijos, pero ¿qué se les va a hacer? Gracias a Dios que vino la ayuda aquí a nuestra escuela y que ojalá que muy pronto podamos ver la escuela como se merecen que los niños estén en un lugar mejor. El presupuesto para la reconstrucción de este centro de educación básica supera los 4 millones de lempiras. En cámaras de Isaac Alcerro, les informó Alison Matamoros.